Oye en waifus pa' la banda Chica ¿Qué? Es de las waifus mas virales de internet La favorita de su anime a pesar de ser mas clasista que un waifikan Y fue de tus primeras waifus con las que tuviste las mas depravadas, infames y sucias fantasias Cochino degenerado Es como tu padrastro porque se adicta a los juegos de azar y mujer Es la envidia de Kaguya porque tiene unas chichotas así de grandes Peter Pero te pone una chocopopita si dices algo sobre sus enormes tramas Pero es un sacrificio Que estoy dispuesto a aceptar Pero no todo se trata de tramas hombre araña Porque es de las waifus que mas mercancía de figuritas tienen Ya que a los pajeros de sin cartas acudirse la nutria con eso No, 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 no Bueno, si Y algo que destaca demasiado es su doblaje al español Ya que es el personaje que mas dice frases de memes, de películas o de nuestra cultura latinoamericana Ay, ay, eres toda una waifu Verás con tus propios ojos que la realidad no es como tu crees Oye, ¿qué les pasa? ¿Quieres decir? ¿Tienes que te disculpen? Si una persona te atrae solo por el físico eso es de Lo peor! ¡Falso! ¿Cómo que esa vega no? Y es una waifu terren inf desee porque sabe cantar, tocar el piano Es detective del amor, maestro de voleibol Se avienta mejores raps que los de Visa Raps Sabe hacer animalitos con globos Y es la mamá que el presidente nunca tuvo ¿Hay algo que esta waifu no haga bien? Si lo hay no quiero enterarme carnal Si yo no me gusta Esta waifu está más rica que un pollito a la naranja De un bupe chino Una completa chulada pa' mí Si no la conocía solo te puedo decir Que seguro vives debajo de una piedra Acabas de descubrir la conexión a internet Y eres de los que preguntan sobre el mundo de las guitarras Eres basura Pero como estoy de buenas te diré que su anime se llama Kaguya-sama Soy un dios generoso Recuerden que esta semana estaré subiendo video diario Y espero que lo gocen como el Thanos ¡Qué buen servicio! Espero que hayan gozado esta waifu como el Thanos Nos vemos mañana en un video nuevo Y yo me despido con la canción más adictiva de Lolis A la verga No, a la mierda Me tiene harto esta lola Onda vital, guay y fácil Luego la gente me dice Di algo como Goku, di mondongo Goku nunca ha dicho mondongo De los memes Nunca ha dicho Yo no puedo decir mondongo Pero Goku nunca ha dicho mondongo Ni tampoco aquello de Oh my god papus Esto se va a descontrolar Esas son frases que Goku nunca ha dicho ¿Qué? Oh my god Este es épico papus Ahora lo dijo La frase Todos están contra ti Debes matarlos a todos Todos deben morir El gato Todos están contra ti Estás riendo Debes matarlos a todos Todos deben morir Le pregunté a mi padre ¿Cuál de las quintillizas Me debería comprar? ¿Eh? No ¿Cuál de todas? Son de putos ¿Y si? Eso es una forma muy mala de tu Ay no manes Es un maricón ¿Cuál de las 5 me debo comprar? No, 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 no Hagan eso No muestren a su viejo Que vas a comprar Que se yo Como Es lo mismo Que comprate una Barbie Déjate de joder Te van a putear Pero con orio No, no creo que ese es el padre No, perdón Es un amigo Para ser No, 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 no Se le quiere mostrar A che, le queré comprar La muñeca Está guay Guay Está una Está una Una de las cuatro patas ¿Eh? ¿Ok? junto a la franquicia Ok Ok Jajaja 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 Ok, esta como vos te Está bien Está bien Jajaja 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 Dragon Ball Z y Dragon Ball Super Jajaja Esto está mal El primero Es de Dragon Ball Z No, es Dragon Ball Super Este es el otro fanart Que mentidoso No, Dragon Ball Super que después me joda la animación Dejate joder ¿Por qué siempre me tocan los grandotes? Porque tienes una boca enorme ¿Ah? No, que es eso Me va a interpretar bastante Girl I know I know I know I know I know Girl I know 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 ¿Se imaginan si la bochi rosada fuera superhéroe en el mundo de Boku no Hero? Pues ese anime se acaba de estrenar Así que el día de ahora les hablaré de Shai La primicia es básicamente la misma que Boku no Hero Solo que aquí te dicen que hay un superhéroe por país Shai es la de Japón y tal y como les dije al principio No es una waifu Waifu superhéroeina Hablar una argentina no me ha sorprendido Una ciudad social que cada cinco minutos nos dejará así ¿Eh? Los superhéroes tienen algo así como Pokémon que supongo que son los que les dieron poderes Ya que de momento las explicaciones de los superpoderes son más o menos así Un hechicero lo hizo Pero eso no importa ya que parece que este anime se enfocará más en el lado dramático de ser un superhéroe Las batallas internas que libran antes de salvar gente Y como recae la culpa en ellos cuando no logran salvar a alguien Eso me gusta Como Boku no Hero pero con waifus mucho drama y con mejores guionistas ¿Eh? ¿Tiene razón? Sí Siempre tiene razón Los que me conocen saben que me encanta el drama Llorar con monas chinas es mi pasión Y este anime tiene acción, hermosas waifus, buena animación y mucho drama Lo necesario para que tenga El sello de garantía de ¡Oh peluche! Si no le gusta no garantizamos nada Desde ahorita les voy diciendo que Shai es una hermosísima waifu aprobada por el Oscar Y les diría que es la mejor waifu de esta temporada si no fuera por Umika de Hoshikuzu Telepad Un hermoso anime que solo conocen los hombres de cultura En efecto, el cine Anuncio waku 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 Estos días estaré recomendándoles los animes más populares de esta temporada de otoño Y habrá visto todos los días hasta que termine Goku Black le dice perra a androide 21 Goku Black Oye, si quieres portarse mal, ¿se siente tan bien, no crees? Ah, eres una perra Ok Ok Ay, Yandel Ay, ahora mismo la puedes firmar justamente aquí La música Llegó tu favorita No, Rosita, ¿sabes a fresa? No lo sé ¿Quieres acercarte y averiguarla? ¿A cuándo la boda? Ah, no lo mismo ¿Qué es? ¿Ahora mismo si quieres? Ah ¿Dónde firmo la hoja de matrimonio? Ay, ahora mismo la puedes firmar justamente aquí En Mister Llegó tu No, tienes que pagar por eso Por eso Siguiente pregunta ¿Serías mi novia por un chingo de... Por un chorro cientos de dólares? No Bueno, quizás por un día ¡Hola Karma! Dime, ¿Podrías ser tu amigo? De hecho He台灣 es